¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigas, buenos días, en este bonito diecinueve de junio del veinte veintidós, felicidades a todos los papás, en este bonito domingo, espero se la estén pasando de maravilla con todos los padres, y bueno, pues como ya lo hemos mencionado, el día de hoy se va el sonido, amigos, el día de hoy, el día de hoy se va el sonido, voy a esperar que se conecten algunas personas, para que estén presentes, vamos a sacar ahorita el sonido de pasadita, y ya las comparticiones, ya las tenemos también, las comparticiones ya las tenemos en, no va a ser la rifa ahorita, nomás es pura muestra, la rifa se va a celebrar, terminando el programa amigos, terminando el programa, vamos a persinarlos con la morenita, y suerte para todos amigos, y amigas, suerte para todas, y así es como está su casa de todos ustedes, miren, ya tenemos por aquí el regalo de papá, el regalo de mamá, si es que se lo saca una señora, saludos hasta Guanajuato, a la familia Riaga, hasta Guanajuato, ahí está el sonido, hoy, hoy sale el dueño, miren, ya tenemos por aquí, ahí está mi nieta, saludos hija, a la gente, esta es mi nieta la más grande, mirenla, que bonita, mirenla, que no le dé vergüenza, usted va a anunciar cuando esté más grande, saludos para todos, miren, aquí adentro, es la caja del estéreo, batele por favor, ya por aquí está, los boletos, miren, todas estas, todo cada papelito, miren, cada papelito fue una compartida, imagínense cuántos fueron, miren, fue un demonial de compartidas, por lo cual le quiero dar gracias, esta, esta rifa se va a llevar a cabo terminando el programa, y sigan compartiendo, Brian, Silvano, Rodríguez López, desde Iztapas y Guatanejo, hoy se va el sonido, hoy se va el sonido, y les voy a mostrar para que le echen ganas a la compartida, les voy a mostrar nuevamente, la Blazer, esta es la de los 50 mil suscriptores, estamos en 41 mil suscriptores, únicamente 9 mil suscriptores, y nos vamos, esto es en YouTube, nos vamos, con esta otra rifa, Coco, Coco Baldominos, gracias, por tus estrellitas, invito a la gente, a que me aviente mis estrellitas, miren, la camioneta, las llantas, están lisas, así se va a ir, eh, la piel por dentro está enterita, Erika Vázquez, Bernal, saludos, chefirito, magaña, esta es la de, la que viene, la otra rifa, a los 50 mil suscriptores, gratis la rifa, la dinámica, la misma, la misma, y nos vamos, vamos a iniciar desde Ario de Rayón, saludos a toda la gente de Ario de Rayón, desde Puebla, Iván Cruz Sánchez, y nos vamos con esta F-150 modelo 2013, miren, le faltan las calaveras, yo las tengo ahí, una estaba estrellada, la estoy arreglando, F-150, color azul rey, desde Nueva York, David Ochoa, saludos amigo de Iber, 4x4, esta camioneta le voy a meter cuatro llantas, semi nuevas, más altas, tipo todoterreno, Ricardo, gracias, Ricardo Escobedo, gracias por tus estrellitas, amigo, todo original, desde Coytla, Morelos, Charly Ramírez, entregas a domicilio a todo el país, el sonido se va hasta la puerta de su casa, eh, José dice, listo para la rifa, pongan atención, hoy este bonito domingo, Eran, es 4x4, suerte para todos en la rifa, y en la de la camioneta, también, sigan, sigan compartiendo, para llegar rápidamente a los 50 mil, estamos en 41 mil, esta camioneta es modelo 2013, un saludo para todos los padres, desde Abadiano, también saludándonos, gracias, desde, la Mixteca Poblana, saludos también, miren que chulada de camioneta, chula de bonita, un camionetón, gracias por las estrellitas a toda la gente, muchísimas gracias, esta camioneta se va con las cuatro llantas, semi nuevas, 298 mil pesos, 298 mil pesos, modelo 2013, modelo 2013, y vámonos con esta Ram Laramie, Ram Laramie, modelo 2011, 4x4, esta viene con piel, 4x4, está preciosa, con motor 5.7, desde Villahermosa, Tabasco, Enrique León Pérez, saludos, saludos a nuestro amigo Quique, ¿qué les parece? Edgar Hernández, da 52 mil, claro que sí, bienvenidos, 52 mil dólares a toda madre, saludos desde Leyera, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, esta camioneta, es modelo 2011, 4x4, les voy a mostrar las llantas, esta sí trae llantas, semi nuevas, tres cuartos de vida, rines 20 pulgadas de agencia, sigan compartiendo amigos, síganle compartiendo, porque se viene la rifa de los 50 mil suscriptores en YouTube, y se va la preciosa Blazer, miren, de aquí se mira la Blazer, todo un troconón, dice Luis García, esta es 4x4, chula de bonita, chula de bonita, miren, 4x4, Dodge, no llegó alguna más la CX-5, va a llegar mucha merca, Johnny Rodríguez, muchísimas gracias por compartirme, Johnny, una Frontier 2016 estándar, no tengo, ponga así una doble rodado, desde Oaxaca, Juan Cruz, compartido, gracias Juanito, ahí viene también el día de su santo, de nuestro amigo Juan, ahí está en piel, terminaciones en madera, jaladeras maquinadas, es la versión Laramie, en 4x4, ahí están los paneles de puertas, jaladera cromada, desde Puré, pero saludos, un Accord Camry 2008-2011, si hay, desde Nayarit, y qué lindo este pic, y todo Nayarit, saludos a Nayarit, ahí está automática, 4x4, imitación, terminaciones en madera, feliz día del padre para todos, desde Tabasco, y vamos a Tabasco, que Tabasco es un deden a Tabasco, vámonos, miren, terminaciones en madera, cromos, barajas, emérico, la Chevrolet, por favor, dice, vidrios eléctricos, qué les parece esta belleza de Ram, 2011, 295 mil pesos, saludos de Monterrey, Nuevo León, excelente programa, gracias amigo, hasta Monterrey, Nuevo León, tengo orgullo, de ser del norte, del mero San Luisito, saludos, Luis García, saluditos amigo, a ver, la Silverado, me estaban pidiendo una Silverado, déjenme les muestro, a continuación también esta forma, miren, voy con la Chevrolet, que me estaban pidiendo, no, esta es una modelo 2015, Gervasio Luciano, saludos amigo, algunas RB 2007, 10, si hay amigo, las estamos detallando, feliz día del padre, me manda, me manda camioneta del sorteo, claro que sí, con todo gusto, suerte para todos, modelo 2015, en color blanco, les voy a mostrar el rodado, llantas, media vida, rines, originales, colorado, mexicana, completamente nacional, ahí le falta una tapadera, de un rin, se las conseguimos, a la persona que nos la parte, se consigue la tapadera, Iván Cruz Sánchez, pregunta, que pregunta mi amigo, lo que se le ofrezca, esto 2015, dice, Armando Pérez Ochoa, saludo señor Hugo, éxito y suerte, igual para usted amigo, Iván Cruz Sánchez, para la rifa, bueno, por la rifa, hoy se va el sonido, hoy se va el sonido, hoy sabremos quién, quién se va, con el sonido, terminando el programa, de momento, ayúdenme a compartir, para también, sean, a esta camioneta, Blazer, la otra rifa, de 50 mil suscriptores, gratis, también se va a ir la rifa, si es que van, a compartir en grupos, a compartir con la gente, cada que compartan, es un boleto, ahí viene gente, que hasta 30 veces, compartía, por programa, y las 30 veces, se metió su boleto, fueron varios, Johnny Rodríguez, gracias por tu comentario, Johnny, automática, aire acondicionado, estéreo de agencia, este es modelo 2015, 315 mil pesos, apártala con la mitad, si tú no tienes la mitad, de momento, apártala con lo que tú, puedas ahorita, 315 mil pesos, lo demás, en una semana, 15 días máximo, para que apartes, con la mitad, para cabalar la mitad, vámonos con esta Ford Lobo, modelo 2006, en color roja, roja y no de vergüenza, está chula, de bonita, esta Ford FX4, la versión Sport, 4x4, las llantas, 3 cuartos de vida, rines 17 pulgadas, de agencia, 18 pulgadas, perdón, 18 pulgadas, Lobo, feliz día del padre, para todos amigos, Wilfredo, ya está compartido, gracias Wilfred, estas compartidas, ya son, para, el siguiente sorteo, esto es para llegar rápidamente, a los 50 mil, para rifarles, esta bonita, Blazer, miren, se las voy a volver a mostrar, esta se va, esta es la siguiente rifa, la voy a hacer un acercamiento, esta es la siguiente rifa, así es que los invito, a que sigan compartiendo, para invitarlos, a esta nueva rifa, de Santa Fe del Río, municipio, municipio de Penjamín, saludos amigos, para la familia, saludos, y también para mi familia, dicen gracias, y les muestro el interior, de esta bonita, FX4, miren, déjenme les digo, miren, aquí esta camioneta, tiene este detalle, se le cayó la pintura, de aquí, dice, ahí me manda, mi sonido, a Capilla de Guadalupe, José María, Mejía Reina, feliz día del padre, para todos, de parte de nuestro amigo, José María, Mejía Reina, quiero mandar un saludo, a toda la gente, de YouTube también, ellos ven el programa, después de que se termina aquí, desde Puerto Lázaro Cárdenas, saludos amigo, esta camioneta, es modelo 2006, 195 mil pesos, 195 mil pesos, con sistema de apartado, entrega de domicilio, a todo el país, miren, todos los vehículos, son usados, miren, ahí le falta, un cuadrito, de plástico, quiero mostrar, los detalles, los que más se puedan ver, porque son vehículos, usados, y por lo cual, no tienen garantía, son vehículos usados, no tienen garantía, lo que sí, les digo una cosa, que cuando yo se las lleve a domicilio, van revisadas de motor y transmisión, que es lo más importante, porque ayer me comentaba una persona, que me compró una camioneta, hace dos años y medio, quería garantía todavía, me la compró en la pandemia, en el 2020, dice que no la usa, él está en Estados Unidos, y su familia con la camioneta aquí, dice que no la usan, y quiere garantía, de hace dos años y medio, no, no hay garantía, ni por la misma semana, yo sí, lo que sí les digo, que a domicilio, les llevo calidad, la gente que quiera venir, a ver los carros aquí, con todo gusto, también puede venir, traer su mecánico, vendemos calidad, y atendemos con respeto, más que les digo, que ayer un señor, ya hace el 2020, quería garantía, de una camioneta, que le vendí, porque no la usan, aquí en México, pues aquí la traen sus hijos, que creen que no la van a usar, y sigo adelante con el programa, este vehículo es modelo, 2010, esta es, 4x4, nacional del país, ahí está, las flechas de la, de la doble, una NP300, modelo 2010, 4x4, 175 mil pesos, 175 mil pesos, las llantas, están un poquito, gastadas, felicidades por el programa, gracias, Rosa Fabián, buen día, compartido, compartan, porque quiero que se saquen, esa blazer, y las rifas, son efectivas, la gente, que se saque el, la gente, que se saque el sonido, voy a pedirle de favor, voy a voltear la cámara, voy a pedirle de favor, ahorita que salga, su número premiado, que les deseo suerte a todos, voy a, voy a solicitar, que me hagan un video, de la parte de donde estén, que ustedes son los ganadores, para sacarlos en el programa, sigo adelante, esta camioneta, es modelo 2010, 4x4, Javier Ramos, compartido, gracias por compartir Javier, muchísimas gracias, el Chevy, esas Chevy blancas, ya vendí una, si te muestro la otra, con todo gusto, este es modelo 2000, modelo 2010, 4x4 de palanca, el estéreo, no sé si tenga la carita, es modelo 2010, esta camioneta, 175 mil pesos, 175 mil pesos, 4x4, Fernández Isabela, saluditos amiga, ahí está la 4x4, ahorita me voy con la Chevy, que queda, no, queda nada más una, ahí está, esta me da mi amigo, el que me dice viejón, ahí está lista, apártamela con el 50%, si no lo tienes, déjame, vuelvo a voltear la cámara, miren, tenemos sistema de apartado, pedimos el 50%, si usted de momento no lo tiene, puede apostarla con 10, 20 mil pesos, y le doy, de 8 a 15 días, para que acabale la mitad, y ya de aquí, a dos meses, usted la tiene que acabar de apagar, tenemos entrega a domicilio, a todo el país, no importa a dónde, hasta allá vamos, con todo gusto, vamos a llevárselas, con un costo, pues muy abajo, la verdad, estamos entregando, en plataforma, todos nuestros vehículos, los estamos entregando, así es que los invitamos, a que sigan apartando, gracias a toda la gente, que bien ha tenido, en confiar, en nuestra empresa, y en su servidor, muchísimas gracias, voy a ver si, desde aquí se alcanza, a ver todos los carros apartados, miren, si usted conoce su, cuánto la roja, que está atrás, no, y el precio, será la, la 150, modelo 2006, 195, miren, todos esos vehículos, están apartados, unos van a domicilio, y otros vienen aquí, por ellos, ahí están todos, esos vehículos, ya están apartados, Johnny Rodríguez, suerte para todos, en la rifa, dice mi Johnny, gracias a toda la gente, que está conectada, entrega domicilio, a todo el país, únicamente cobramos, lo que gasta la grúa, de gasolina, ida y vuelta, casetas, y chofer, únicamente cobramos eso, no cobramos servicio, de grúa, desde Poncitlan, Fermín Quiroz, saludos amigo, este es modelo 2010, cuatro por cuatro, legalizada, con pedimento, título, me estaban preguntando, por esa modelo 2006, 195 mil pesos, 195 mil pesos, y esta camioneta, sigo con la, con la Nissan Frontier, 2010, cuánto por ese Nissan, dice, feliz día del padre, amigo, dice Jesús Cervantes, igual, Jesúsito, si eres padre, Dios los bendiga, hoy, en su día, a todos los padres, cuánto por la Tacoma, que está bajito, blanca, Charlie Alvarado, claro que sí, Charlie, voy para allá, dame chancita, este es ese, cuatro por cuatro, Julio Martínez, desde Zamora, Michoacán, gracias por tu comentario, este es modelo, dos mil diez, estén al pendiente, porque hoy se va el sonido, hoy se va el sonido, camino real de Colima, dice nuestro amigo, no alcancé a ver quién, camino real de Colima, dicen que yo, no lo sé, esta camioneta, modelo dos mil, diez, doscientos cuarenta y cinco mil pesos, apártala con el cincuenta por ciento, los demás cada ocho días, cada quince días, y así es como está el día de hoy, la casa de todos ustedes, tianguis de autos y camionetas, los mejores vehículos, los mejores precios, a nivel nacional, estamos abajo de Mercado Libre, hasta cuarenta mil pesos, no ni Ramírez, saludos, este es un aviator, miren esta camioneta, está apartada también, apartada, me preguntaba el otro día, el amigo, el dueño, le dije, ya está apartada, pensó que lo habíamos, dice, saludos de Puebla, cuánto por la empresa blanca, la expresa blanca, perdón, pensé que por la empresa completa, dije, ah caramba ya, hasta gusto me dio, la expresa blanca, miren, no alcancé a ver quién, quién lo comentó, esta camioneta, se va en promoción, el día de hoy nada más, el día de hoy, les voy a respetar este precio, para que no me hablen mañana, pueden apartarla, el día de hoy, ciento setenta y cinco mil pesos, ciento setenta y cinco mil pesos, doce pasajeros, esta promoción aplica únicamente, de hoy, a hoy, únicamente, el día del padre, ciento setenta y cinco mil pesos, modelo dos mil diez, nacional del país, José Luis García Garibay, va para allá, va para allá, por la Tacoma, voy a empezar, miren, me voy a venir de allá para acá, no, Luis Hernández, Ordaz, una cerrada de tres filas, de tres, de asientos, si hay, si hay Luis, si hay Luisito, esta camioneta es modelo dos mil diez, cuatro por cuatro, esta camioneta activa sola el doble, esta camioneta se quiere atascar, y brum, entran las llantas de adelante, Juan Calderón, feliz día también para ti, y para toda la gente, si eres padre, Juanito, feliz día también, y si no, y si tienes el pienso de ser padre, pues adelante, esta camioneta es modelo dos mil diez, legalizada, una Ranger, si la hay Manuel, si la hay, les voy a mostrar las llantas, tres cuartos de vida, rines originales de agencia, Fernando Guerrero, va al precio, va todo, miren, todo esto acostado, se le dio una pasadita de pintura, porque tenía rayones, pero, original la pintura, el mismo tono, no le notan, que le repintamos todo el costado, todo ese costado, le echamos una pasadita, la Chevy colorada, dice por acá, desde Zacatecas, Gerardo Hernández, Camacho, saludos al bonito estado de Zacatecas, cuatro por cuatro, tirón, Sport Track, y es una Ford, nacidas Ford, nacidas fuertes, miren, detalles, le falta la chapa que va aquí, gracias, gracias Hugo, por las rifas, que Dios me bendiga, gracias, por la Nissan, ¿cuánto andan? González, Raúl, voy para allá, no, con las Nissan, ahorita también va, también la, la Silverado roja, que me están pidiendo, también con todo gusto, está el interior, original, completamente original, compartan la transmisión, y van a ser acreedores a la rifa, gratis, de la Blazer, la Blazer que saqué al principio, va gratis la rifa, únicamente hay que compartir, ese es el único requisito, hay que compartir, desde California, Beto Ramírez, compartan por favor, hoy se va el sonido, hoy se va el sonido gratis, a cualquier parte, miren, si, deja de voltear otra vez la cámara, ahorita le sigo mostrando la camioneta, miren, si usted vive en la Unión Americana, y se saca el sonido, bueno, pues hasta allá, hasta allá lo vamos a mandar, lo vamos a, no, aquí, aquí donde ustedes vivan, déjenme el retracto, en Estados Unidos, si ustedes radican, y se sacan el sonido, se los vamos a mandar a la familia, aquí en México, a todo el país, vamos a mandar, donde se saquen el sonido, así es que estén al pendiente, de la rifa, ahorita terminando el programa, se va el sonido, Sergio Arturo Cornejo, dice Chávez, compartido, gracias, esta bonita Sport Track, modelo 2010, está bien en seis cilindros, cuatro por cuatro, la cuatro por cuatro, se activa sola, Sergio Arturo, gracias, Alp, Jairt, precio del Explorer, 198 mil pesos, la puede apartar con el 50%, somos una empresa seria, comprometida con ustedes, miren, no nos hemos quedado nunca con un carro, todos los hemos entregado, todos, absolutamente todos, 198 mil pesos, miren, les voy a mostrar esta preciosa camioneta, es una Liberty, modelo 2000, modelo 2006, seis cilindros, Lozano Maciel, gracias a la gente que me mandó, gracias por el Día del Padre, a todos ustedes también, este es modelo 2006, Liberty, nacional del país, interiores impecables, desde Armería Colima, saludos de Santa María, California, gracias, Sergio, Mari Guerra, Pantoja, cuál es el de la rifa, ya la mostré, ya la mostré, es gratis la rifa nomás, el único es compartir, llegando a 50 mil suscriptores en YouTube, se rifa la camioneta, se rifa la camioneta gratis, únicamente el requisito es compartir, hoy se va la rifa del sonido, y fue también a base de compartir, esta se las voy a volver a mostrar, este es modelo 2006, detallitos se los voy a mostrar, miren, tiene una rompidita aquí, Modestos Rivera Martínez, saludos amigo, automática, vidrios eléctricos, miren, si no veo algunos comentarios, no se me agüiten, no alcanzo, desde Guadalajara, Jalisco, hay un carro automático, Iván Cruz, Sánchez, saludos, esta camioneta, le faltan llantas, le faltan llantas, 105 mil pesos, 105 mil pesos, modelo 2006, ahora sí voy con las que me estaban pidiendo, Gerardo Peralta, dice compartido, gracias, me estaban pidiendo por esta Silverado, modelo 2006, seis cilindros, esta va con las cuatro llantas, arriba de media vida, seis cilindros nacional, 145 mil pesos, con las cuatro llantas, Espinosa Rivera, desde Jiquilpanzaguayo, kilómetro tres, en el estado de Michoacán, déjame les muestro la carretera, déjame subo aquí a lo alto, es un negocio completamente establecido, listo, compartido, dice nuestro amigo Sergio Mari, gracias, desde New York, carretera Jiquilpanzaguayo, kilómetro tres, en el estado de Michoacán, haciéndoles este bonito programa, su amigo Hugo Suárez, ahí está también interactuando nuestra página, entrega a domicilio a todo el país, desde Minneapolis, saludos también, Miguel Ángel Casillas, Carlos Augusto, compartido, Villagómez, gracias, síganle compartiendo, hoy se ve el sonido, estas compartidas que están dando, es para la camioneta ya, esta es modelo 2007, 4x4, llantas seminuevas, modelo 2007, 229 mil pesos, 229 mil pesos, apártela con el 50%, entregas a domicilio a todo el país, a todo el país, voy a mostrar los teléfonos en un momento más, para que ustedes lo anoten, llamen, y con todo gusto atenderlos, como ustedes se merecen, detalles, miren, ahí van los detalles, por aquí tiene, el estribo, despintado, déjenme les digo, que vendo vehículos usados, con detalles de carro usado, este no tiene estéreo, miren, bueno, si me compran la camioneta, y sacan el sonido, pues queda todo tren, Stanley y Martínez, compartido, gracias, la van express, ya está, ya está, la dije, 175 mil pesos, nada más, el día de hoy, la Estreil Dorada, Julián Vargas, dice, compartido, va a la, la, la Estreil Dorada, este es modelo 2008, 149 mil pesos, desde Nueva Jersey, o Nueva York, Martín Mandujano, Contreras, saludos, amigo, este es modelo 2008, 145 mil pesos, entonces también la puede apartar, desde Salvatierra, Guanajuato, saludos, 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 Noni Ramírez, feliz de él, padre, también para usted, amigo, desde Tabasco, mi tocayo, Hugo Iván Hernández, Garduña, eh, perdón, Garduza, perdón, una disculpa, desde Tierra Blanca, Veracruz, saludos, amigos, este es modelo 2008, desde Tampico, Tampico, hermoso, saludos a Tampico, ahorita me voy a ir por allá, para mostrarles unas, unas, este, unas cerraditas, y nos voy a ir con la Ranger, este es modelo 2004, 4x4, legalizada, cabina y media, les voy a mostrar los interiores de una vez, las llantas, lo que sí les puedo decir, que motor y transmisión, motor y transmisión bien, detalles, son usadas, este es el modelo 2004, bueno, pues tiene detalles de 2004, una 2010, trae detalles de 2010, feliz día del padre, Hugo dice, Martín Mandujano, Contreras, gracias, miren, esta es doble tracción, y le funciona, que es lo importante, tablero, volante, detalles, miren, si tienen detalles, el vidrio lo tiene estrellado, va con el vidrio nuevo, Antonio Barrera, desde Puebla, algún NP300, desde Tuzpan, Veracruz, Héctor del Ángel, saludos, amigo, este es modelo 2004, 145 mil pesos, 145 mil pesos, modelo 2004, y nos vamos con esta silberado, modelo 2002, cabina sencilla, les voy a mostrar el costado de la Ranger, se me olvidó, ahí está el costado de la Ranger, y aquí está esta silberado, modelo 2002, ocho cilindros, motor TBI, saludos al esposo, no alcancé a mirar quién señora, si no con todo gusto, le decía el nombre, Cecilio Santiago, desde Oaxaca, este es modelo 2002, el tablero, creo que el velocímetro, las revoluciones, y algunas cuatro cosas, creo que no le trabajan, únicamente creo que le trabaja la temperatura, y no sé si la presión del aceite, o algo así, creo que le funcionan dos, así se va, así se va amigo, les voy a dar esta camioneta, en promoción, de hoy, al jueves, esta camioneta de hoy al jueves, 115 mil pesos, 115 mil pesos, les voy a voler, miren, creo que estos dos de la orilla, son los que le funcionan, estos no le funcionan, estos tres, uno, dos, tres, aprovecho para su lado, de felicidad el padre, gracias, sigan compartiendo, hoy se va la rifa del sonido, hoy se va la rifa del sonido, en 15 minutos, estaremos haciéndola ya la rifa, no se despeguen, hoy se va la rifa del sonido, gratis, hoy tenemos ya el dueño, del sonido, esta camioneta, si tú la compras hoy, al jueves, 115 mil pesos, 115 mil pesos, Jorney, si tengo Jorge, Jorge Garibay, buenos días señor, Hugo Solida, el padre, pásenla super, gracias, esta 115 mil pesos, y vámonos con esta Toyota, Tacoma, modelo 2004, no 4x4, César Villanueva, compartido, gracias, muchísimas gracias, esta, viene en transmisión automática, 6 cilindros, miren, les voy a mostrar los detalles, aquí, 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 aquí hay uno, miren, aquí hay uno, todo hasta aquí, les muestro porque, me gusta ser honesto, con los vehículos, Alfred Ramírez, donde se ubica el lote, va de nuevo, que buena pregunta, miren, estamos ubicados, en carretera, Jiquilpanzaguayo, kilómetro 3, en el estado de Michoacán, aquí está su casa, de todos ustedes, su amigo, Hugo Suárez, ya tres años, transmitiendo en vivo, ya entregados, más de 300 carros, a domicilio, entrega a domicilio, a todo el país, a todo el país, entregamos vehículos, aparte, su vehículo, nosotros se lo llevamos, hasta la puerta, de su casa, llevamos calidad, eso sí que les decimos, Alfred Ramírez, entrega a domicilio, Alfred, estamos entregando, hemos entregado vehículos, a más de 1500 kilómetros, esto es lo más lejos, que hemos llegado, mil kilómetros de distancia, nada más, ahí te va, ustedes pagan los gastos, de, de ida y de vuelta, ahí está la camioneta, cuatro puertas, no es cuatro por cuatro, tiene su tirón, y su defensa maciza, para algún remolque, vendemos nacional, ilegalizados, a la gente que me preguntó, esta es legalizada, pero sin problemas, todo es para placas, en todo el país, escape 2004, Juve Mar, Rey, no tengo, las llantas seminuevas, miren detalles, como que trae algún camper, o alguna raca, para trabajo, esos son los detalles, los detalles que se ven a la vista, miren, aquí se le cayó la pintura, a ese cromo, dice, busco una Lincoln 2012, soy de Orizaba, la Chevy es, ocho o seis, es seis, José Anguiano Lino, este es, este es seis también, compártanle, porque hoy se va la rifa, y viene la de la camioneta, y cuenta desde hoy, para la camioneta, cuentan las, vamos a ir sacando, desde hoy, hasta que acabaremos los ciento, los cincuenta mil suscriptores en YouTube, desde hoy, empiezan los boletos, el día de mañana, empezamos a sacar todas las compartideras de hoy, para la camioneta, hasta llegar a los cincuenta mil, estamos en cuarenta y un mil, Adrián Sena, igualmente, que te la pases tú a todo, tren, ya sea con tu papá, o tus hijos, esta camioneta, doscientos veintinueve mil pesos, doscientos veintinueve mil pesos, a ver, me estaban pidiendo una tapadita, ahorita me voy con la silberado blanca, que me estaban pidiendo, este es modelo, dos mil, doce, la versión límite, es una Jeep, mexicana, completamente nacional, Jeep, versión límite, los invitamos, no se pierdan los programas, los domingos, once y media de la mañana, jueves, ocho de la noche, esos son nuestros horarios, para los programas, es una compas, dos mil doce, full equipo, no cuatro por cuatro, una High Country, si hay, la Cheyenne, cinco al siete, cuatro por cuatro, no hay, cuánto, un Atos, peludo de pelche, el pecho, no tengo amigo, Atos no tengo, esta es una dos mil doce, la versión, más equipada, nomás, no es cuatro por cuatro, quemacocos, ciento ochenta y cinco mil pesos, ciento ochenta y cinco mil pesos, y vámonos con esta gran Cherokee, acaba de llegar, miren, esta camioneta es modelo dos mil catorce, hay Lincoln dos mil doce, creo que es una dos mil trece, con todo gusto se las voy a mostrar, este es modelo dos mil catorce, NP trescientos, creo que nada más hay la de, la de redilas amigo, Andrade, Tommy, compartida, gracias, este es dos mil catorce, toda su pintura, original, toda su pintura de agencia, miren, detalles, ahí les va, aquí tiene una quebradita, miren, ese es el único detalle que se le ve, dos mil catorce, Tom Country dos mil cuatro, dos mil cinco, únicamente dos mil catorce, Juve Mar Rey, solamente dos mil catorce, dos mil catorce, las llantas, media vida, es una gran Cherokee, estamos muy abajo de Mercado Libre, competimos en precios en todo el país, en todo el país, compartimos precios, tenemos los mejores precios en todo el país, estamos en hasta cuarenta, cincuenta mil pesos abajo de Mercado Libre, ella es una Jeep, Laredo, cuatro por cuatro, con tirón, una Super Duty dos mil diez, Ernesto, no tengo, únicamente dos mil, dos mil diecisiete, toda su pintura de agencia, Erone Ortiz, si la mostré, mira, por aquí estoy con ella, aquí cerquita, te la voy a volver a mostrar, Versa, también si hay, únicamente ocupan, llamarnos, una veo dos mil diecisiete, claro que si, tráelo, esta está, esta es la NP trescientos, dos mil diez, ciento setenta y cinco, cuatro por cuatro, Miguel compartido, Miguel Ángel Flores, sigo con la gran Cherokee, sus vestiduras de agencia, pero ya saben, como nuevas, la Expedition ya se vendió, desde Chicago, Juan Toscano Reyes, saludos amigo, las llantas traseras, ya les mostré las delanteras, de más de media vida, esta está chula, de bonita, Maiteg Machorro, compartido, dice, gracias, esta camioneta, es cuatro por cuatro, pero sola se activa, poco millaje, miren, para millajes, y un video, especializado, les voy a mostrar los teléfonos, ahorita, antes de que termine el programa, esta camioneta, doscientos, doscientos, y ocho mil pesos, doscientos noventa y ocho mil pesos, Jonathan Mejía, no tengo, ahorita, la NP300, es la única que mostré, es la de Redilas, y vamos con esta camioneta, Durango, RT, motor 5.3, desde los Tres Valles, Víctor Hugo Jiménez, Veracruz, de los Tres Valles, Veracruz, saludos, desde Altamira, Tamaulipas, y el camino a Tamaulipas, saludos, hasta Tamaulipas, SRT, llantas, tres cuartos de vida, desde Guadalajara, Alberto Pulido, Cornejo, saludos, hasta Guanatos, Guadalajara, en un llano, México, en una laguna, saludos, esta camioneta, está, toda su pintura de agencia, Nissan Doble Cabina, dos mil siete, Sergio Arturo, Cornejo, ya la mostré, mostré dos, Sergio, mostré dos, dos dos mil, una dos mil siete, y una dos mil diez, esta modelo dos mil cuatro, toda su pintura original, ochenta y cinco mil pesos, las llantas, más de media vida, los interiores, chulos de bonito, estos vienen con gamusa, y piel, ya compartimos, compartan, compartan, porque los quiero, en la rifa, de la camioneta, desde hoy, empiezan los boletos, para la camioneta, llegando a los cuarenta mil, a los cincuenta mil, perdón, viene la rifa, de la camioneta, por Explorer, si tengo, si tengo, si tengo, claro que si tengo, Explorer, algún dieta, ahorita se me terminaron, vendí el último, Armando Escamilla, ahorita lo vendí el último, este es modelo dos mil, cuatro, ochenta y cinco mil pesos, ochenta y cinco mil pesos, déjenme les muestro, desde Florida, Albores Castellanos, Albores Castellano, saludos, una veo línea nueva, no tengo, no tengo, miren, les voy a mostrar, en este momento, teléfonos, aquí usted puede pedir, videos personalizados, son teléfonos celulares, pueden pedir fotos, pueden pedir, cómo apartar un vehículo, Víctor Hugo Jiménez, Tocayo, gracias, en estos cuatro números, ustedes pueden pedir información, cómo apartar un vehículo, entrega a domicilio, a todo el país, cómo, aquí pida información, una Ford Lobo, Antanasio Santana, miren las cuentas de banco, para que ustedes aparten, desde Acayuca, en Veracruz, Marco Antonio Ríos, la cuenta número uno, en Bancomer, a nombre de mi esposa, Sara Berros Perrera, la Liberty Gris, noventa y cinco mil pesos, desde Poza Rica, Veracruz, gracias, Ángeles, ya no alcancé a ver quién, esta es la cuenta número dos, en Bancomer, a nombre de mi esposa, Sara Berros Perrera, y la cuenta número tres, aquí pueden pedir videos, de su vehículo, que les haya gustado, o de algo, que a ustedes, les guste, Erson, Nissan, de Estaquitas, una únicamente, si tengo una dos mil trece, pero, creo que está, en detalle, va la Lincoln Alfred, va la Lincoln, que bueno que me acordaste, el precio de la Durango, si lo dije, ochenta y cinco mil pesos, esta camioneta, es modelo dos mil trece, modelo dos mil trece, Lincoln, MK siete, está preciosa, pintura original, pintura original, esta es una Lincoln, MK siete, Lincoln Pickup, creo que si hay también una, modelo dos mil seis, este es modelo dos mil trece, MK siete, Tom Car, super equipadas, rines originales, es una Tom Car, direccionales, en los espejos, Bernal Rodríguez, ya lo dije otra vez, ochenta y cinco mil pesos, la Durango, ya la mostré, a Alfred Ramírez, ahorita muestro, la pick up, este es modelo dos mil trece, parte trasera, super elegantísima, Lincoln, pero les agrada este camionetón, doscientos cuarenta y cinco mil pesos, doscientos cuarenta y cinco mil pesos, Luisito García, chula de bonita, es un camionetón, la verdad, es un camionetón, al que le toque esta, bueno, pues se saca la lotería, miren, terminaciones en madera, también en las puertas, esta raya continúa, hasta la puerta trasera, terminaciones en madera, aquí está la puerta trasera, miren, ese diez pick up, no hay, doscientos cuarenta y cinco mil pesos, esta belleza de camioneta, desde Kentucky, para Temacalcingo, México, saludos amigos, les voy a mostrar este frente, todo, miren, así es como está el día de hoy, hoy día del padre, diecinueve de junio del veinte, veintidós, dominguito, gracias a toda la gente, que ha compartido, gracias a toda la gente, por todo este, tiempo, miren, les voy a mostrar esta camioneta, esta no se las he mostrado, déjenme les muestro, esta, esta es modelo dos mil tres, dieciséis, perdón, modelo dos mil dieciséis, única dueña, factura original, dos llaves, Marcelino Bautista, gracias por compartir, Luis Ricardo Martínez, saludos compa Hugo, saludos también para ti Luis Ricardo, bendiciones, también para ti, ya estamos a punto, de desenlazar, la rifa, las llantas seminuevas, BF Guri, todas, esta viene en seis cilindros, Ford Edge, modelo dos mil dieciséis, la voy a mostrar, les voy a mostrar, todo lo que ustedes quieran, aquí ustedes mandan, SL, versión SL, Edge, desde Qualcommán, saludos a nuestros paisanos, de Qualcommán, Feliz Día del Padre, para todos ustedes, allá en Qualcommán, está la, la parte del chofer, esta camioneta acaba de llegar, miren los interiores, qué chulos, versión en piel, seis cilindros, desde Manuel León, a Matlán, de los Reyes Veracruz, saludos también allá, hasta Manuel de León, Manuel León, a Matlán, de los Reyes Veracruz, esta camioneta, apártala con el 50%, 385 mil pesos, 385 mil pesos, déjenme decir una cosa, nueva vale, millón trescientos, nueva, trescientos ochenta y cinco mil pesos, ustedes la pueden revisar, el Mercado Libre, andamos sobre cien mil pesos, abajo, de Mercado Libre, desde cincuenta, hasta cien mil pesos, abajo, de Mercado Libre, les voy a mostrar la, pick up, que me están, pidiendo la, la Lincoln, pero déjenme les muestro, este Sentra, modelo dos mil veinte, única dueña, factura original, color azul, rey, para kilómetros, y todo lo que ustedes quieran saber, ya les mostré los teléfonos, está el costado derecho, Sentra dos mil veinte, Silverado doble cabina, si tengo amigo, pero ya no alcancé, está acá, este vehículo, trae las llantas, tres cuartos de vida, marca Kumo, está el costado, miren ya para negociaciones, marquen a los teléfonos, este es un Sentra, diecisiete, nicho, solamente diecinueve, Ranger solamente diecinueve, Nissan, Sentra, desde Yucatán, Jorge Hernández, nuestro cliente predirecto, allá en, en Yucatán, gracias por su preferencia, mi amigo Jorge, allá está Yucatán, ya le hemos vendido, varios carros, chulo de bonito, automático, dos mil veinte, trescientos cuarenta y cinco mil pesos, trescientos cuarenta y cinco mil pesos, único dueño, detalles, miren, les voy a mostrar, el amigo estaba gordito, ahí si me estaba viendo, pues ni modo, le rompió ahí, automático, les entrego al lado del sillón, trescientos, trescientos cuarenta y cinco mil pesos, trescientos cuarenta y cinco mil pesos, Alfred Ramírez, la Lincoln de batea, va para ti Alfred, va para ti, les digo que aquí ustedes mandan, espero que en casa también, esta es una Lincoln Pickup, modelo dos mil seis, en color negra, motor cinco punto cuatro, cuatro por cuatro, piel, quemacocos, una Ranger doble cabina, brígido, solamente dos mil diecinueve, la voy a mostrar, porque ya me pidieron dos veces Ranger, dos mil diecinueve, esta es cuatro por cuatro, nacional del país, Lincoln, completamente mexicana, a Carlos Carrillo, a Veracruz, a Adrián Sena, saluditos, las llantas, tres cuartos de vida, los interiores como nuevos, miren, detalles si tienen, le falta la tapadita de aquí, el vidrio está estrellado, este vehículo, con el vidrio nuevo, ciento noventa y nueve mil pesos, con el vidrio nuevecito, los interiores como nuevo, ahí está Alfred, ahí está la Lincoln Pickup, los interiores, observa los sillones, entrega a domicilio, a todo el país, no nos importa, dónde allá vamos, cuatro por cuatro, entregas a domicilio, a todo el país, únicamente pagan los beáticos, si lo quieren en plataforma, únicamente pagan, lo que gaste la plataforma, va para ustedes mis amigos, la diacosta dice, listo, compartido, gracias, miren, aquí vamos a terminar, esta camioneta, ya sigue la rifa, sigue la rifa, vámonos con esta Ranger, modelo dos mil diecinueve, una Outlander, no tengo, Martín Piña, Martín Pina, compartido dice, gracias, originalita, modelo dos mil diecinueve, esta camioneta, si ustedes quieren un camper, se los damos, esta camioneta puede ser con camper o así, el precio es el mismo, trescientos noventa y cinco mil pesos, dieciocho mil kilómetros originales, dieciocho mil kilómetros originales, trescientos noventa y cinco mil pesos, línea nueva, y así es como queda, pues la transmisión del día de hoy, vámonos para la rifa, Isidro, estamos en el estado de Michoacán, carretera Jiquilpanzaguayo, kilómetro tres, Fernando Rosas, ya la mostré, pero ahí la voy a mostrar de pasada, Fernando, está bien chula esa Ram, está chulísima, estado de Michoacán, carretera Jiquilpanzaguayo, kilómetro tres, con un mundo de automóviles, con un mundo, ahí está, gracias Alberto Pulido, gracias a ti, y ahora sí vamos a descubrir, quién es el dueño del sonido, me estaban diciendo que mostrar a la Ram nuevamente, esta la Ram es modelo dos mil once, cuatro por cuatro, versión Lara en mi piel, quemacocos, cuatro por cuatro, y ahora sí nos vamos con la rifa, vamos a, vamos a conocer quién es el ganador, vamos a conocer pues el ganador el día de hoy, aquí está, bátele, muéstralos, muéstralos, ahí estamos, cada uno, es una compartida que ustedes dieron, aquí vienen las compartidas que ustedes dieron, es un montonal, muchísimos, bátele de nuevo, bátele de nuevo, miren, tengo nervios del dueño, que se va a sacar el sonido, bátele, recio, para allá y para acá, para un lado y otro, y para arriba y para abajo, y vamos a invitar al señor, amigo, no nos hace favor, saca un boleto, vamos a invitar al señor, ¿cómo se llama usted? Jesús Barragán, Jesús Barragán, ¿de dónde viene? De Cotija, Michoacán, de Cotija, y mire, usted ha sido uno de los, el que vamos a invitar a que saque un boleto, hágale así por favor, hágale para arriba y para abajo, porque se va ese sonido, mire, el día de hoy se ve ese sonido, vuélvale a batir por favor, ahora dale tú otra batida, para que saque el señor, nos vamos a ir al quinto boleto, ¿qué les parece? vuelve, bátele, recio, ahora por un lado y otro, ahora sí, nos vamos a ir al quinto boleto, el quinto es el ganador, si es que suerte para todos, y aquí va nuestro amigo, ¿cómo se llama usted? Jesús Barragán, déjeme vuelta la bola, de Cotija, Michoacán, Jesús Barragán, es un Barragán, Barragán de Cotija Michoacán, de Michoacán, le tocó la suerte, vamos a sacarlo, fuera, este es la persona, usted léalo por favor, dígame, ¿cómo dice ahí? ahí dice, ¿quién es el dueño de ese boleto? es el dueño de ese boleto, a ver, es RMR, Maga, MT, miren, lo voy a mostrar, porque hay veces viene así con nombres, ahí está afuera uno, vuélvele a batir, Antonio Cano, dice una Colorado, recio, recio, fuera, uno, al quinto nos vamos, y nos vamos otra vez con nuestro amigo Jesús, otro, otro, Jorge, Jorge Cervantes, fuera, él compartió el 2 de junio, miren, están las compartidas desde marzo, y vámonos, sigue le batiendo, van dos fuera, al quinto, estamos en la caja del estéreo, haciendo esta rifa, ahí está sacando el tercero, nuestro amigo Jesús, aquí está otro, miren, fuera, Oscar, Oscar Rodríguez, él compartió el 29 de mayo, él compartió el 29 de mayo, sigue le batiendo, vamos en el 3, Nicho, sacamos el sonido, únicamente fue el compartir, el sonido es gratis, para la gente que se lo saque el día de hoy, ahí está nuestro amigo Jesús, sacando el cuarto, el cuarto, a ver quién es, a ver, por acá está el nombre al revés, a ver, jálele por favor, Alexa, 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 Jazmín Velásquez, ella compartió, ay, qué papelitos, hombre, el primero de abril, ella compartió el primero de abril, y ahora sí nos vamos por el mero bueno, aquí viene el bueno, miren, ahí está el sonido, gratis, a la gente que se sacó, el sonido, enhorabuena, saque el bueno, don Jesús, don Jesús sacando el boleto, bueno, este es el mero bueno, miren, se me enchina la piel, Hernández Jonathan, no, eso es gratis, la rifa, y nuestro amigo, Alfredo García, es el ganador, Alfredo, si te puedes comunicar, Alfredo García, a ver, deténmele aquí, deténmele aquí, Alfredo García, y compartió, ¿qué día? el 22 de mayo, a ver, deténmele por favor, ¿qué día compartió? 29 de mayo, 29 de mayo, ¿cómo se llamó el ganador? Alfredo García, Alfredo García, Alfredo Ramírez, no, es Alfredo García, invito a la persona, que sacó el sonido, a que haga un video, que comunique con nosotros, a cualquiera de los teléfonos, que aparecieron en pantalla, para ponernos de acuerdo, ocupo que nos haga un video, donde él fue el ganador, les voy a mostrar el sonido, que sacó nuestro amigo, Alfredo García, Alfredo Ramírez, tú no eres, ahí está, el sonido, gratis, el día del padre, muchísimas gracias, a toda la gente, que compartió, Yatiro, muchísimas gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias, yo soy su amigo, Hugo Suárez, si Dios nos lo permite, el próximo, jueves, el próximo jueves, 8 de la noche, dice por acá, nuestro amigo, Alfred, dice, mándenmelo, no sean gachos, ahí está, comuníquese mi amigo, el ganador, hagan favor de, si lo conoce a alguien, decirle que fue el ganador, gracias, hasta la próxima, saludos para todos.